Hoy es uno de los días en que he podido descubrir que Dios está llorando por Colombia. Un dolor tremendo que lo revela en este video que grabé hace algún instante. Tiempo atrás, Dios me dio el privilegio de subir a más de 3.000 metros al cerro de Montserrat, un lugar que ha resistido tres terremotos siglos pasados y desde el cual se ve toda la ciudad de Bogotá, hermosa ciudad capital de Colombia. Y hoy Dios está triste porque ama profundamente a cada colombiano y por eso hoy Dios me dio esta palabra. Yo podría decir hoy que amo a Colombia. Me enamoré de Colombia cuando llegué a partir del año 2005. No soy colombiano, soy de Uruguay. Y he logrado percibir adentro del corazón de Dios que Dios está muy triste. Dios está llorando por Colombia. En este momento puedo sentir las lágrimas. ¿Y saben lo que siento? Y esto va para todos los colombianos que puedan ver este video. Ojalá que muchísima gente lo pueda ver. Estoy sintiendo que Dios dice, cuando yo creé esta nación, cuando yo la dibujé con mis dedos, cuando hice el contorno de toda la nación, cuando le puse hermosos paisajes, cuando logré ponerle minerales, cuando la instalé en esos hermosos lugares que tiene todo Colombia, jamás pensé que le iban a dar ese uso. Yo siento hoy que Dios está derramando lágrimas, llorando, y Dios no es ni derecha, ni de izquierda, ni está a favor del gobierno, ni a favor de quienes están en contra del gobierno. Dios ama a la nación de Colombia. ¿Cómo me gustaría que pudieran entender eso? Que cada colombiano pudiera entender que es amado directamente por Dios. No importa la edad, no importa dónde vivís, si vivís con mucho dinero, si vivís con poco dinero. Pero Dios dice, cuando yo creé esta nación, cuando yo la dibujé con mis dedos, cuando yo creé todas esas montañas, yo quiero decirles que cuando he estado en Colombia me ha fascinado ver las montañas, ver cómo baja el rocío en algunos lugares, ver el frío en algunos lugares, ver los pajaritos, ver los animales, y ni que hablar de ver la gente maravillosa de Colombia. En este momento me vienen rostros de personas de distintas edades. He hablado con niños colombianos, maravilloso lo que me dicen, lo que me cuentan. He hablado con jóvenes, con personas de edad, y Dios está llorando hoy. Yo vengo a ser un enviado de Dios hoy para decirte que Dios, dice, no era la idea original que yo tenía. La idea original que Dios tenía era que fuera una nación feliz. Cuando Dios creó Colombia, esa Colombia maravillosa, que la ves cuando te levantás, que la ves cuando te acostás, Dios pensaba en una nación feliz, una nación en paz, una nación tranquila, donde toda la gente vive feliz. Pero en algún momento se instaló en medio de la nación, y este es el mensaje que Dios me ha dado, aparte de decir que él está llorando, Dios está deseando de que lo que se instaló en la nación sea logrado a través de un arrepentimiento y que podamos deshacernos de todo eso. ¿Saben lo que necesitamos? Una generación de colombianos que hoy digan renunciamos al odio, renunciamos a la indiferencia, renunciamos a hacer sentir mal a la otra persona, renunciamos al egoísmo, y por el contrario, hoy recibimos directamente de Dios ese amor para vivir juntos, para vivir en armonía. ¿Saben el sueño que Dios tiene? Y yo lo quiero decir que es el mío también, es ver a todos los colombianos humillados delante de Dios. A veces sueño con ver millones y millones donde estén los niños, los jóvenes, los matrimonios, los que están siguiendo a Dios y los que no están, los futbolistas, los empresarios, los periodistas, todos los lugares donde vivan colombianos, todos humillados, diciéndole Dios, perdónanos, perdónanos porque de alguna manera nosotros hemos contribuido a que esta nación no esté en un grado de felicidad completamente. ¿Saben que el sueño que tengo es no solamente ver humillados, sino arrodillados delante de Dios y levantando las manos y diciéndole Dios, queremos un bautismo de amor en la nación. Yo te invito a donde quiera estés hoy, en cualquier lugar donde te encuentres, en esos pueblitos que conozco, con casitas muy humildes, he estado en medio de las montañas, donde vive la gente muy pobre, muy sola y he estado mirando también los grandes edificios y he estado viendo la gente que tiene mucho y la gente que tiene poco, pero yo te animo hoy a que me acompañes en esta oración. Ojalá que todos los colombianos la puedan hacer. Querido Dios, te pedimos perdón hoy, perdónanos por haber transformado esta nación en lo que es hoy. Querido Dios, hoy nos humillamos, hoy nos arrodillamos delante de ti y te pedimos que nos perdones por la violencia. Renunciamos al odio, renunciamos a la indiferencia, renunciamos al egoísmo, renunciamos a querer tener siempre la razón. Querido Dios, renunciamos a haber ofendido tu nombre, haberte alejado del ámbito del gobierno, del ámbito de la educación, del ámbito del comercio. Querido Dios, hoy nos humillamos delante de ti, queremos un cambio profundo en Colombia y levantamos nuestras manos para pedirte que venga un bautismo de amor. Ahora mismo a todos los colombianos que están mirando, que venga un bautismo de amor, que venga una lluvia de amor a cada uno, querido Dios. Hoy soñamos con una nueva Colombia. Hoy podemos creer que se va a levantar una nueva Colombia donde los jóvenes van a comenzar a ver una nación feliz. Cambia el rostro de la nación. Oramos por cada niño colombiano. Oramos por cada matrimonio, por cada abuela, por cada abuelito. Oramos por aquellos que están en autoridad y aquellos que no lo están. Oramos por aquellos que tienen ideas de un lado y del otro lado. Bendice a los millones de colombianos y derrama esa lluvia de amor sobre cada uno. Oramos en el nombre poderosísimo del Señor Jesús. Amén. No te olvides. No hay nadie que ame más a Colombia que Dios. Y va a venir una nueva Colombia. Amén. 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 Amén.